Funcionarios del Ayuntamiento de Morelia que se han sorprendido en actos de proselitismo político serán sancionados. Las sanciones podrían llegar hasta el despido inmediato. Actuaremos con legalidad, con transparencia, con profesionalismo, con equidad. Y así lo hemos venido haciendo. Se estará vigilando que no se utilicen los 150 vehículos de ayuntamientos fuera del horario de trabajo, los tres programas que manejan el DIF Morelia y 27 de la Secretaría de Política Social para Promoción Política. Nadie del ayuntamiento empiece a condicionar apoyos o programas con fines electorales. Que no se hagan promesas o demostraciones encargadas hacia un partido político o hacia algún candidato. Antes de iniciar el proceso electoral, se sancionó cinco funcionarios por utilizar vehículos del gobierno municipal en fines de semana. La vigilancia iniciará como marco del programa Morelia, un gobierno transparente e imparcial, ahora rumbo al proceso electoral. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.